Un deseo de hacerte feliz a ti Y tu a mi de aceptarte tal como eres sintiendo Esta es base de un amor doradero Nuestro amor comenzó gustándonos como una mentira Si yo rezando esto es lo que haría Ser toda una mentira Cuando en verdad te estoy Esperando a ti primero tendré que decirte adiós Amor así cobardemente estoy sintiendo Que me gusta muero si no te puedo ver a ti Pero cuando yo te veo a ti Yo me pongo loca ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Me veo pálida Me se pone fin a esto No puedo estar pálida Poniendo un fin a esto Estando pálida Por ti no puedo estar pálida por ti Ser toda una mentira Cuando en verdad te estoy Esperando a ti primero tendré que decirte adiós Así Así Morsi cobardemente te estoy Sintiendo que me gustas Muero si no te puedo ver a ti Pero cuando yo te veo a ti Nos convertimos en un socio amor Hay noches que no puedo dormir Porque pienso en ti Tengo insomnio Es una noche que no puedo Ser toda una mentira Cuando en verdad te estoy Esperando a ti primero tendré que decirte adiós Amor así cobardemente estoy sintiendo Que me gusta Muero si no te puedo ver a ti Pero cuando yo te veo a ti Pegar unos ojos Sé que ambos André pos favorecidos Si andamos juntos en medio de estas dificultades Amor Sé que ambos andremos en estos momentos complicados Cuando están pruebas Estás a andar Juntos la tendremos Tendremos que afrontar Amor Estas a estar Libertad de los ojos Estás a estar Estás a estar Tendremos que afrontar Tendremos que afrontar Que afrontar Si les pieles Deja que afrontara Estás a estar Gracias.